Les tengo algo muy importante por decir. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Dani Odínez. Bienvenidos al video de hoy. Si son nuevos, en mi canal les doy tips y recomendaciones para que puedan planear un viaje perfecto a Disney. Pero este video va a ser un poquito diferente porque como les dije al principio, tengo algo muy, muy, muy importante por decirles. Me encantaría que intenten adivinar qué es esto que les tengo que decir que es muy importante y para eso me gustaría que lo dejen en los comentarios a ver si adivinan, ya yo estaré viendo esos comentarios. Ponle pausa si no han comentado y ya que ya escribieron, si ya adivinaste o si ya intentaste adivinar, pues lo que les tengo que decir es que me voy a ir a Disney, a Disney World y justamente me voy a ir en una semana y la verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada. La verdad es que no puedo con tanta emoción, estoy súper emocionada y lo más padre es que ya este viaje va a ser en una semana. La verdad es que ya lo sabía con mucha anticipación, ya lo sabía aproximadamente como hace, qué será, 60, no más, como hace 90 días más o menos, creo que ya sabía o más, no me acuerdo. La verdad es que ya sabía bastante hace tiempo, pero todavía no se los quería decir porque quería que fuera algo 100% seguro porque imagínense que les digo que me voy a ir a Disney y al final no me voy, entonces iba a ser una gran decepción para ustedes, pero quería que esto fuera seguro para que ustedes se emocionaran muchísimo junto a mí. Así que este video se va a tratar de contarles cómo va a ser mi viaje, cuántos días voy a ir, cómo va a ser la experiencia, cómo empezó todo lo de la planeación, cómo fui planeando día por día, realmente cómo hice todo esto para llegar hasta el día de hoy, que me falta justo una semana. Así que vamos a empezar. Muchos me han preguntado y me han puesto en los comentarios, Dani, ¿por qué hablas todo el tiempo de Disney? ¿Por qué tu canal solo es de Disney? Y en ningún video te hemos visto en Disney. ¿Qué está pasando? ¿Acaso nos estás mintiendo que no vas a Disney? Y sí, muchas veces me han preguntado esto y me lo han dicho, pero como los he contado, antes iba aproximadamente cada año a Disney, pero hace dos años se fue mi último viaje, no hemos podido ir, porque pues económicamente hay veces que es difícil. Pero justo ahorita surgió la oportunidad y ¿por qué no tomarla? Para empezar con cómo surgió esto de me voy a ir a Disney o cómo yo tomé la decisión o por qué decidí de la nada irme a Disney. Y esto fue porque unos muy, muy, muy amigos decidieron ir a Disney para festejar el cumpleaños de su hijita de dos años. Pero ellos iban a ir con otros amigos. Al final estos amigos les cancelaron, la verdad es que no supe por qué no pudieron ir, pero pues al final los boletos de avión ya estaban comprados y se iban a desperdiciar. Así que estos amigos decidieron invitarme a mi novio y a mí cuando nos dijeron por mensaje. Ese momento, de hecho que estaba junto con mi novio, de verdad vi el mensaje y me quedé así de ¿Qué? Me están invitando a Disney y yo... O sea, en el momento como que no me lo creía porque era muchísimo la emoción. Fue como de, es cierto, es broma, no, sí, vamos a poder pagarlo. Como voy a estar en la escuela, tengo vacaciones o voy a tener que faltar a clases. Puedo faltar, tengo faltas. La verdad es que pasaron muchas cosas por mi mente. También llegué a pensar porque justo son épocas de examen y si no hago mis exámenes y si repruebo la materia y si no me graduo, muchas cosas pasaron por mi mente. Pero justamente ese día, de hecho, ellos necesitaban que les confirmáramos prácticamente ese día a más tardar un día después. Así que me puse a ver todas las fechas de mi escuela, de mis exámenes, me puse a ver si podía tener... Bueno, si podía faltar. Me puse a ver todo, si no se iba a alcanzar el dinero, si mis papás me daban permiso. La verdad es que vi todo y al final sí se pudo hacer. Así que me emocioné muchísimo. Como los boletos del avión ya estaban pagados, nosotros solamente íbamos a comprar las entradas a los parques, el hotel de la habitación y también las comidas. En general, los gastos que vamos a tener, pero este gasto del avión la verdad es que ayudó bastante para que nos alcanzara el dinero para ir. Pero por lo mismo, las fechas ya estaban planeadas, no podíamos cambiarlas y también la cantidad de días que iban a ir. Entonces, las personas que originalmente iban a ir al viaje solamente compraron... Bueno, solamente iban a estar dos días en los parques, un día de llegada y un día de ida. Así que esto es lo único que... No sé, como que fue de rayos. Solo van a ser dos días. Pero la verdad es que al final, lo que sea de estar en Disney es increíble. Y además también me gusta mucho porque nunca había estado en un viaje tan cortito a Disney y así hay muchas personas que me preguntan Dani, si solo quiero ir a dos parques o si solo voy a ir a un parque, ¿a cuál me recomiendas? Así yo voy a poder vivir esa experiencia y les voy a platicar cómo me fue. Así que, como les digo, el primer día va a ser de llegada y también el primer día teníamos pensado ir tal vez a Disney Springs, a Loudle, también podíamos ir. El primer día ya el plan era ir a Magic Kingdom porque ¿por qué no empezar un viaje con Magic Kingdom, con el lugar más mágico de todo Disney? Y el segundo día, la verdad es que nos costó trabajo porque no sabíamos ir solo a un parque, si comprar el Park Hopper, porque yo nunca he comprado el Park Hopper, también quiero vivir esa experiencia, pero también sale más caro. Entonces, al final decidimos que sí vamos a comprar el Park Hopper para en la mañana visitar Animal Kingdom, pero especialmente Pandora, porque nunca he conocido Pandora. Así que moro por ir y así vamos a visitar en la mañana Animal Kingdom. Justamente solo vamos a ir a Pandora, sé que las filas van a estar larguísimas, pero van a valer la pena. Y después vamos a ir a Hollywood Studios, porque también moría por visitar Toy Story Land. Mi otra idea era ¿y si no voy a Epcot? ¿y si sí voy a Epcot? Sí tenía muchas ganas de ir, pero al final prácticamente no hay nada nuevo, solo el juego de Frozen que no he visto, pero creo que vale muchísimo más la pena Toy Story Land. Este viaje la verdad es que ya lo había planeado con mucha anticipación, porque sabía que ahorita al final de mi semestre estoy con exámenes, estoy con proyectos, la verdad es que estoy con mil cosas que seguro ustedes se han dado cuenta, que no he podido subir video cada semana, y por lo mismo dije tengo que planear el viaje desde antes. Así que con muchísima anticipación, planeé mi viaje literal, como les he enseñado en el plan ideal, minuto a minuto. Al principio decidí, ok, estos van a ser los días, voy a ver qué días hay extra magic hours, a ver si me convienen, si no me convienen. Un día nos toca el show en la noche de Navidad, pero la verdad es que sale bastante cara, y nosotros preferíamos hacer otras cosas, así que por ejemplo ese día de Magic Kingdom, preferí evitarlo y ese día ir a otro parque. Así que como con esas cositas que tú vas viendo, que si quieres, que no quieres, decidí qué día íbamos a ir a cada parque. Después ya hice el plan detallado, minuto a minuto, como los planes ideales que les he dicho, y así también saqué ya los fast pass, decidí la hora de cada fast pass, a qué hora desayunamos, también decidí a todos los restaurantes, así de la mañana vamos a ir a este, en la comida esta, en la cena este, y así podíamos hacer reservaciones, si íbamos a ir a algunos con personajes, y de hecho sí vamos a ir a uno con personajes, que estoy también súper emocionada, porque nunca he ido ahí, pero muero por hacerlo. Y ya verán en un futuro qué restaurante es, para que estén emocionados, y vean los videos conmigo. Ya después de que pasaron algunos días y algunas semanas, me puse a pensar, como que me empezó a dar como angustia o miedo, que solamente iba a ir dos días, dije, ¿y si no lo disfruto? ¿y si no vivo en la misma experiencia, que normalmente hago en una semana, o hasta en dos semanas que he llegado a ir? Dije, igual y en solo dos días de parques, no lo voy a disfrutar, como que empecé a sentir así de, ¿y si al final, no sé, voy a Disney y no vale la pena, o no me gusta por solo ir dos días, o igual y, no sé, me da coraje no poder visitar todos los parques, o visitar más cosas, pero al final, la verdad es que lo estuve pensando mucho, y dije, es Disney, qué malo puede pasar, aunque sean dos días, estoy segura que me lo vaya a pasar súper bien. Lo que más me emociona de este viaje es, uno, vivir la experiencia, claro, ya después de pensarlo varios días, vivir la experiencia de solo dos días, de un tiempo muy corto en Disney, para ver cómo es esa experiencia, y para poder contársela a ustedes, igual me emociona muchísimo visitar Pandora, creo que es lo que más, más, más me emociona, me emociona muchísimo también Toy Story Land, a ver qué tal, de hecho, como les he contado, no me subo a las atracciones fuertes, pero hace poco fui a Six Flags, y me subí a uno que es literal, de niños chiquitos de bebés, que es el patín de Nesquik, me subí ahí, y de verdad que lo sufrí, entonces como que ya se me quitó esa costumbre, de subirme a atracciones fuertes, entre comillas, pero la última vez disfruté muchísimo Splash Mountain, si esta vez que me subí al patín, que es un juego súper de bebés, y lo sufrí, imagínense lo fuerte que voy a sentir Splash Mountain, eso es lo único que me da un poquito de miedo, pero justamente ya me estaba desviando del tema de Toy Story Land, me da un poquito de miedo que vaya a sentir fuerte Slinky Dog Dash, pero aún así me voy a subir para vivir la experiencia, y me siento muy emocionada de visitar esta tierra, igual me siento muy emocionada poder regresar después de dos años, y más poder regresar después de ya tener este canal con ustedes, porque antes, la última vez que fui no tenía un canal, de hecho regresé a grabar un vídeo, porque dije, tengo que contarles estas experiencias que estoy viviendo, y por eso empecé en los vídeos, pero ya ir teniendo estos vídeos, conociéndolos a ustedes, creo que va a ser una experiencia muy bonita, y si ustedes me ven caminando por ahí por los parques, con todo gusto acérquense a saludarme, yo voy a estar súper feliz de estar con ustedes, platicar un ratito, y para nada les vaya a dar pena, por favor acérquense. Y otra cosa que me da un poquito de nervios, es que estuve pensando, ¿voy a grabar o no voy a grabar estando allá? Así como mi día en general, un blog así como diario, lo pensé muchísimo, dije, ¿sí grabo o no grabo? Pues porque por lo mismo, como les conté, voy a estar con mis amigos, entonces igual, como ellos tampoco son de grabar vídeos, no sé si van a estar acostumbrados a que, yo en vez de estar platicando con ellos, yo esté así de, ¿qué onda? ¿cómo están todos? ¿me explico? No sé, pero al final decidí que sí voy a grabar, y otra cosa que me da nervio, es que no tengo una cámara de vlog, pero dije, y si me llevo esta cámara con la que grabo mis vídeos, pero es muy grande, y pesaría mucho para yo estarla cargando, la otra que se me ocurrió, es grabar con un celular, que es Samsung en general, creo que no es malo, me lo va a prestar mi novio, pero también conseguí un estabilizador, pero creo que el estabilizador no es tan bueno, y pesa bastante, así que tengo que hacer unas pruebas antes para ver cómo se ve, pero estén seguros que voy a grabar, y que ustedes van a tener vlogs por lo menos de dos días, bueno pues ya saben, si ustedes van a ir a Disney pronto, pueden estar buscándome ahí en los parques, me voy aproximadamente en una semana, depende cuándo suba este vídeo, pero seguro sí, seguro sí lo subo hoy o mañana a más tardar, así que esta es la sorpresa que les tenía, supe desde hace mucho, y no saben las ganas que tenía por contarles, pero me aguanté tantas veces, hay veces que sí les daba así como tips en Instagram, que la verdad es que muchas personas sí me ponían, ¿a poco te vas a Disney? muchos adivinaron, hay otras personas que no adivinaron, y pues esta es la sorpresa, estoy muy 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 emocionada como nunca, ojalá ustedes también estén súper emocionados, para que esperen los vídeos con muchísimas ansias, y también para que los vean, y si les gustan, díganme en los comentarios, para que yo intente ir más a ir a Disney, y grabar más vídeos, si quieren saber más a detalle, todos mis planes, cómo estoy haciendo el plan a minuto a minuto, en general como el plan ideal de mis vacaciones, a qué restaurantes voy a ir, ah ya sé y del hotel, ya lo verán en los vídeos, o ya lo verán en mis historias de Instagram, ya que esté ahí, por ahorita será sorpresa, pero esperen al momento para ver dónde va a ser, lo que sí les voy a decir, es que es un hotel adentro de Disney, y es un hotel que nunca me había quedado ahí, y estoy súper 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 emocionada, así que si estás igual de emocionado que yo, por favor déjalo en los comentarios, dale like al vídeo, recuerda que tengo un grupo de Facebook, y de Instagram por si quieres ir a seguirme, te voy a dejar los links aquí abajo en la descripción, y nos vemos hasta el próximo vídeo en Disney, bye!